Bien, lo que vamos a ver acá entonces es BCR, este método BCR, donde vamos a dar algunos tips, aquí no vamos a hacer cálculos, no vamos a meternos en algo que ya está en todos los libros técnicos, sino que vamos a ver qué pasa con las situaciones propiamente de terreno. Aquí van los consejos. Y el consejo número uno, aquí la situación que estamos viendo en pantalla es que tenemos, vamos a colocar nuestro puntero, vamos a colocarlo, un momentito por favor, ahí está. Este es nuestro nivel superior, el nivel de carguillo, aquí tenemos nosotros ya los explosivos listos, supongamos, y vamos a cargar por arriba. Los explosivos van a quedar alojados primero en esta zona, y acá abajo tenemos nuestro nivel de extracción. Este es nuestro nivel de extracción, le hemos puesto nivel de extracción, porque bueno, aquí vamos a botar. La gente se puede colocar acá abajo después de que ya se hicieron las perforaciones, porque más de alguno va a tener que verificar si coinciden o no coinciden las perforaciones. Entonces, la situación es la siguiente. Debes verificar y tirar un lienzo, tirar un cordel con un peso, con un plomo, no sé, para verificar si el número uno que está acá arriba coincide con el pozo que está, con la perforación que sale acá abajo. En este caso es el número tres, no tiene nada que ver. El número seis, el pozo número seis, donde iría el retardo número seis, sale en el uno. E increíblemente, donde perforamos aquí el número dos, sale por acá, por la orilla, por el número doce. Entonces, ¿dónde? Aquí tenemos que tener el siguiente cuidado. Si yo quiero que aquí se me empiece a formar un cráter, que es el cráter invertido, ¿no es cierto? Vamos a ir en retroceso, ¿sí? Con marcha atrás en este cráter. Si yo quiero que realmente este sea el número uno, entonces lo que tengo que hacer es que acá arriba yo voy a tener que colocar el número uno. el número uno, el MS número uno, que son veinticinco millones de segundos. ¿Ya? El primer detonador. Si yo quiero que, en este caso de acá, el número tres me salga como corresponde, entonces acá arriba voy a tener que poner el número tres. Y si quiero que el número doce, acá en la orilla, me salga al final, bueno, ¿dónde debería ir el número dos? Voy a tener que poner el número doce. De esa forma, yo pretendo realmente que aquí se me empiece a crear la cara libre y se me empiece a formar la boca de este cráter invertido. Vamos a ver más abajo, un segundito. Esto es lo que yo quiero, ¿ya? Este es como el ideal, pero esto no va a suceder, porque cada una de estas perforaciones, con sus detonaciones, va a ir formando un cráter. La sumatoria de todo me va a formar un cráter más grande, y la verdad es que es algo que va a aparecer, o va a aparecer como si fuera un cráter, pero de ahí en adelante nadie, nadie más se puede meter acá abajo a verificar por dónde salió o cómo quedó el estado del cráter, por peligro a derrumbes. Aquí tu vida corre serio peligro, así que no te puedes meter. Todo lo tienes que verificar desde arriba, midiendo las alturas de los pozos, cómo quedaron, viendo la forma como esto queda, y viendo cómo vas a repartir ahora, de acuerdo a la forma en que quedó, cómo vas a repartir ahora tus cargas explosivas. Estamos hablando del VCR tradicional, en el cual tus avances normalmente son de metro 30 o metro 50. Hoy en día hay algunos que se arriesgan a hacerlo con detonadores electrónicos, para hacerlo en un solo viaje, a lo mejor en longitudes de 12 metros, 15 metros, o hasta 18 metros. Algunos han tenido éxito, tienen éxito un día, el otro día no, porque depende de muchos factores, no solamente del explosivo ni de los detonadores electrónicos con su eficiente precisión, sino que también de las características del macizo rocoso. Bueno, pero eso es un tema para después. Esto que te he comentado, respecto a cómo se va formando y qué cosas son las primeras que hay que tener en cuenta cuando estás cargando explosivos, cómo verificas las longitudes, no tienes que meterte después de la primera voladura abajo a ver qué es lo que ocurre, cuál es la posición, o cómo quedó el cráter. Entonces, esos son los primeros consejos y espero que vamos a ir a una segunda parte para ya ver cómo voy midiendo yo y me doy cuenta del cráter que me está quedando. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Salud.